¡Suscríbete al canal! He visto a toda la gente que ha venido a verme Es broma, es un evento que hay en la plaza mayor de la policía Pues de esto que llegas a casa después de hacer una entrevista para la tele Coges el periódico y pongo una hoja Dos hojas Tres hojas Y aparece un tío muy feo Por suerte hay un libro que le tapa la cara En el norte de Castilla, quien quiera leerlo Hay una entrevista bastante curiosa hoy Ya me podéis decir qué os parece La verdad es que mi vida se está volviendo muy interesante Y en parte también es gracias a vosotros Así que como siempre, gracias por estar ahí atrás Ese fascinante momento en el que llevas más cafés que horas adormido en el día No es bien Realmente el día ha terminado Estoy bastante cansado Aunque para lo que he dormido Ni voy tan mal tampoco Quería deciros una cosa Tengo una frase Que dice un conocido Una persona a la que yo admiro Que es algo así Como aprende a bailar en el momento Y esto por qué lo digo Porque me están pasando cosas Que normalmente no me pasan O sea, pues el tema de la televisión O salir en los periódicos y tal Y lo de bailar en el momento Significa disfrutar del presente Porque mañana no sabemos qué va a pasar No tenemos ni idea Ni lo sé yo, ni lo sabes tú Así que me centro en disfrutar de hoy Que es lo suyo Y hablando de mañana Ya que hago spoiler Hago spoiler, de verdad Os cito en todas las redes Me muere vacío Porque tengo algo que enseñaros Que ya era hora, por cierto Nada más Sean muy felices Y gracias por estar ahí atrás Hasta la próxima